Gracias Gracias Ya empezó, pero dos minutos más y arrancamos que se vaya metiendo la gente y ya Ok Bueno, vamos a ver Si Si ves que sí, ¿qué hacemos? Un minuto más y arrancamos Un minuto más y arrancamos Un minuto más y arrancamos Me voy a ver Bien Ahora Gracias. ¿Empezamos? Empezamos. El día de ayer tuve una conversación escrita con una persona. Me hizo una pregunta, me dijo, ¿acaso Hashem no está contento con nosotros? Se nos están cancelando reuniones, no solamente reuniones que son opcionales, que son entretenimiento. Reuniones de Torah, de Mitzvot, de Tefilah. La gente ya no puede acudir a rezar con Minyan. Entonces esta persona me preguntó, ¿qué acaso Dios ya no quiere que le recemos? ¿No quiere que lo sirvamos realmente? Con esto que está sucediendo, la gente no está cumpliendo aparentemente más cosas. Estamos yéndonos para atrás. La situación actual nos está impidiendo servir a Dios como nosotros queremos. Entonces ya olvídate del plano material y los daños y consecuencias que estamos viviendo. Si no tomas en cuenta el plano material, toma el plano espiritual. ¿Qué acaso Dios no quiere nuestro servicio? Así me preguntó esta persona. Y yo le contesté algo que es lo que quiero ampliar desde Atashem en esta sesión. Y creo que es un punto muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué tanto estábamos conscientes de lo que teníamos? Antes de lo que estamos viviendo. ¿Qué tan conscientes estábamos de toda la bondad que Dios nos daba? Todas las libertades de las que gozábamos. ¿Nos sentíamos como hombres privilegiados? ¿Nos sentíamos como hombres bendecidos? ¿Sentíamos que Dios realmente nos estaba dando de todo? O quizá para nosotros todo eso o no existía o no era algo fuera de lo común, era algo normal y no valorábamos. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estábamos agradecidos con la vida que teníamos? Y quizá una de las ventajas es que podemos nosotros tratar de sacar mensajes. No tenemos un profeta que nos diga, está sucediendo por A, B o C. Tenemos la obligación de reflexionar. Tiene una desventaja y una ventaja. La desventaja es que quizá no sepamos el punto exacto que Dios quiere que trabajemos. La ventaja es que al nosotros poder tener ideas propias, podemos llegar a tener diferentes mensajes de superación. Uno de ellos quizá es este y es muy importante. ¿Qué tal si Dios nos está sacudiendo un poco para que Vesdat Hashem, cuando regresemos a la vida, como le llamamos nosotros, vida normal, valoremos cada instante, cada libertad, cada opción, cada posibilidad, que podamos estar tranquilos y contentos de poder salir a la calle, de poder tener una reunión con amigos, de tener un negocio al que puedas acudir? ¿Cuánta gente quizá hasta hace unos días estaba deprimido por su situación y decía, Chin, ya no quiero ir al Minyan, ya no quiero ir a rezar con tanta gente? Y hoy dirías, oye, quiero ir a rezar, ojalá ya se acabe todo esto. Pues quizá es una sacudida de parte del Creador del Mundo para que nosotros valoremos lo que tenemos. Dice el libro Jobot Alebabot, uno de los libros más importantes de pensamiento judío. Dios es bueno con todos. Eso lo dice el versículo en Tehillín, dijo el rey David. Tob Adonai Lakol, Hashem es bueno con todos los seres humanos del mundo. Con todo y todo, si tú le preguntas a la mayoría de la gente si se sienten agradecidos con su Creador por todo lo que tienen, quizá te dirán que no. ¿Por qué puede uno caer en este tipo de sentimientos donde uno no siente gratitud hacia el Todopoderoso? Él dice tres opciones. Opción número uno, estamos tan metidos en lo que queremos, en lo que deseamos alcanzar, que se nos olvida todo lo que sí nos está dando Dios en el ínter. Cada hombre, cada ser humano se pone una meta. Vamos a suponer que tú tienes una meta y te quieres comprar un coche nuevo. Bueno, de aquí en lo que llega el coche nuevo, Dios te va a dar un millón de cosas buenas. Pero para ti ya no significa nada, porque toda tu cabeza, toda tu concentración está puesta en el coche. Y sí, cuando te den el coche vas a decir gracias Dios. Pero perdiste dos años en lo que conseguiste el dinero para el coche, de que no estuviste consciente de todas las bondades que recibiste. Entonces, una opción, dice el Hobot Alevabot, es que la gente está tan metida en lo que quiere que no se da cuenta todo lo que le están dando en realidad. Opción número dos, nacimos con muchos privilegios y ya no los vemos como algo fuera de lo común. Desde que nosotros tenemos uso de razón, Barujas, ya la mayor parte de la gente hoy en México, que nacimos aquí, porque ya estamos hablando de nosotros, nuestros padres, muchos de los abuelos ya nacieron aquí, los bisabuelos quizá fueron los que emigraron. Pero nos acostumbramos a la vida en libertad, nos acostumbramos a poder cumplir nuestra religión, a tener privilegios, derechos. Y si tú le preguntaras a tus bisabuelos, que muchos ya no están entre nosotros, te dirían, oye, esto es una locura. Esta libertad que tú tienes no es común, no es normal. Si le preguntaras hace algunas décadas a una persona en Rusia, o gente hoy en día en Cuba, o en otros lugares, no tienen las libertades que nosotros tenemos. Nacimos con mucha libertad. Sentimos que es normal y ya no valoramos lo que tenemos. Hoy por hoy, las cosas están cambiando, justamente debido a lo que estamos experimentando. Número tres, dice el Jajam, a veces hay cosas que no queremos que sucedan, suceden, las vemos como negativas, y al sentir que Dios nos está mandando cosas negativas, ya no queremos saber nada de Él. Ya no valoramos, porque decimos, mira, Dios no sabe bien lo que hace. Hasbe shalom, Dios no lo quiere. Pero así llegamos a pensar. ¿Yo qué le voy a agradecer a este Dios si este Dios no me entiende? Si este Dios no me da lo que quiero. Yo muchas veces llevo pidiendo a, y no me da, me da B, me da C, D, E. ¿Qué está sucediendo? Como este Dios no hago clic con Él, no me entiende. Entonces ya no le agradezco ni siquiera por lo que sí tengo. Es lo que dice el Jobot Alevabot. Yo pienso que mucho de lo que dice es aplicable para nuestra situación hoy por hoy. Cuando la Torá nos cuenta acerca de Yosef Atzadik. Yosef, el hijo querido de Yaacob, el patriarca número 3, llegó a ser el virrey de todo Egipto, y en la época de Hambruna, más fuerte que vivió la potencia que era Egipto en esa época, y el mundo en general, él se dedicó a administrar el alimento, el consumo, la venta, para que nadie pasara hambre. Nos cuenta la Torá algo muy interesante. El pueblo egipcio compraba comida a Yosef, pero llegó un momento donde se terminó el dinero. Ya la gente no tenía dinero. Ya habían pagado, ya habían comprado, y se quedaron sin un centavo. Le dijeron a Yosef, danos por favor pan, no queremos morir frente a ti, ya no tenemos dinero. Dijo Yosef, no hay problema, voy a aceptar animales. Tienen borregos, tienen cabras, tienen chivos, trajeron todos los animales a Yosef. Trajeron caballos, etcétera, etcétera. Todo ese año, compraron con eso el alimento. Se termina el año, llegan el segundo año, y le dijeron a Yosef, ya no tenemos dinero, y tampoco tenemos animales. Lo único que tenemos, nuestro propio cuerpo, y nuestros campos. Ya no tenemos nada más. No queremos morir. Adquiérenos como esclavos. Adquiere nuestras tierras. Nosotros seremos sirvientes del faraón. Nuestras tierras serán trabajadas por nosotros, y al mismo tiempo tú tendrás ganancia. Dice la Torah, Bayiken Yosef et kol ad mat mitzrayim le faro. Compró Yosef todas las tierras egipcias para el faraón, debido a la dureza del hambre. A los dueños de las tierras los dispersó, a cada uno lo cambió de localidad, de ciudad, y así los mitzrim tenían una nueva vida en otra zona. Pero hay un punto curioso, La tierra de los sacerdotes egipcios, esa no la compró Yosef. Los sacerdotes, que eran prácticamente parte de la élite, de la high society en Egipto, esa no la compró. ¿Por qué no la compró? Entonces la Torah dice, porque los sacerdotes recibían su pan directamente del gobierno. Entonces, según lo que aparenta entenderse de la Torah, los sacerdotes no estaban preocupados por pan, el pan se los da directamente el faraón, y no tenía necesidad de vender sus terrenos. Esa es la opción que se entiende de la Torah misma. Sin embargo, el Shela Akadosh, uno de los libros más importantes, que tiene muchos secretos acerca de la Torah, y de todos los temas que hay, dice, ¿Por qué Yosef no compró la tierra de los sacerdotes? Yosef le debía a los sacerdotes egipcios mucho, prácticamente todo. ¿Por qué? Tiempo atrás, antes de que Yosef se convirtiera en el virrey del país, la mujer de su patrón lo estaba seduciendo, lo tentaba para que tuviera relaciones con ella, él no cedió, y en una de esas, ella estaba tan frustrada, tan molesta, que terminó difamándolo, lo acusó de haberse querido propasar con ella, de haberla querido violar, y llevaron a Yosef a juicio. ¿Quiénes sean los jueces? Dice el Shela Akadosh, los sacerdotes egipcios. Ellos son los jueces, y si ellos creen que realmente sucedió lo que sucedió, lo que esta mujer está diciendo, la pena era la pena capital, a Yosef tendrían que haberle dado muerte. Ellos están en un dilema los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la mujer que está acusando a Yosef es una mujer muy importante. No le pueden dar el avión y decirle, no estás mintiendo. Pero por otro lado, se dieron cuenta de las palabras de Yosef, que él estaba diciendo la verdad, y nunca hizo nada con ella, y era inocente. Entonces, ¿qué hicieron? Le salvaron la vida, le conmutaron la pena capital, se la canjearon para que se fuera al calabozo. Por segunda vez en su vida. Increíble. Pero le canjean la pena capital para que esté en un pozo, para que esté en el calabozo, pero mínimo no perdió la vida. Los sacerdotes hicieron lo que pudieron hacer. Y dice el Shela Akadosh, Yosef estaba agradecido con ellos. Ellos me salvaron la vida. Yo tuve mi destino en sus manos. ¿Cómo ahorita voy a quitarle sus tierras? Y por eso, las tierras de los sacerdotes quedaron con sus dueños respectivos. La importancia que tiene el ser agradecido con la gente. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? Nosotros. ¿Tenemos algo que agradecerle a Kadosh Baruj Hu? Hoy estamos añorando los días de tranquilidad. Y apenas está empezando esto, pues trata de hacer que termine rápido. Pero ya estamos añorando la rutina, la vida diaria. Mi esposa me estaba diciendo no salgo casi nunca a ningún lado y hoy que no puedo salir ya no puedo más. Así está la gente. O sea, aunque no tengas a dónde salir estás molesto de que no puedes ir libremente a cualquier lugar. Vas a comprar algo al súper y pasa alguien junto a ti y aguantas la respiración y dices, a ver, camino rápido, ya no sabes ni qué hacer. Nos estamos volviendo locos. La pregunta es esta. ¿Qué vamos a hacer cuando primero Dios todo esto termine, toda esta pesadilla se acabe? ¿Qué vamos a hacer cuando volvamos a tener tranquilidad y privilegios y derechos como se vive en el continente americano? La democracia y la libertad. ¿Qué vamos a hacer? Le estamos pidiendo a Dios que nos quite todo esto de encima para qué. ¿Tenemos algún objetivo? ¿Hay alguna finalidad? Dice el Yalcúchim tú Dios le diste a un judío cualquiera un hijo ¿qué hizo ese judío con ese hijo? Le hizo la circuncisión cumplió un precepto con el hijo que tú le diste le diste una casa a un judío promedio ¿qué hizo ese judío promedio? Le puso una mezuzah en la puerta otro precepto le diste un techo le puso una barda que también es un precepto para que no haya ningún peligro y se va de repente a otro tema el Midrash y dice así Natata Shalval Leparó el faraón el famoso faraón de la historia de los Yehudímen Mitzrayim gozó de mucha tranquilidad durante muchos años él no era un recién llegado cuando las plagas destruyeron su reino él tenía muchas décadas en el trono esas décadas nadie lo molestó él vivía tranquilo era el amo y señor de todo el lugar ¿qué hizo con esa tranquilidad? la tranquilidad del faraón ¿acaso? dice el Midrash ¿acaso el faraón te reconoció a ti Dios? no ¿cuál es la realidad? cuando viene Moshe Rabbenu y le dice oye dijo Dios que deje salir a sus hijos el faraón le hizo una pregunta sarcástica ¿quién es Dios? ¿quién es Dios? ¿cómo preguntas quién es Dios? ese Dios que te ha dado tranquilidad durante muchas décadas que te dio un imperio que te dio salud que te dio vida que te dio todo no lo reconoce quiere decir que todo lo que Dios te dio no sirvió de nada continúa y dice Elialcuchim le diste tranquilidad a Sanjerib Sanjerib era un rey muy importante el rey de Ashur que también gozó de mucho poder ¿qué hizo este rey? acabó con todos corrió a los yeudín de la tierra exilios revolvió etcétera le diste tranquilidad a Nebuchadnezzar él destruyó también el primer Betamigdash ¿qué hicieron ellos en sus épocas de tranquilidad? ¿acumularon gratitud hacia Dios? ¿o solamente acumularon ego personal? lo que acumularon fue eso sentimientos de poder propio que al final desembocaron en destrucción hacia toda la gente que vivía con ellos en cambio Natata Shalvale David no entiendo muy bien esta oración del Midrash eso es parte que yo les confieso ahorita dice le diste tranquilidad al rey David no tuvo tranquilidad realmente tuvo lapsos destellos de tranquilidad y de una vida bonita ¿qué hizo David con eso? te bendijo David aprovechaba esos momentos de tranquilidad para poder bendecir a Kadosh Baruj Hu Natata Shalvale Shlomo le diste tranquilidad a su hijo al rey Shlomo ¿qué hizo también? construyó tu casa sagrada Baruj Hashem cita un versículo donde él bendice a Dios le dice tranquilidad a Daniel otro de los grandes personajes y también te bendijo como cita aquí los versículos esto es muy importante ¿qué debe uno de hacer en épocas bonitas? aspiramos a épocas bonitas la pregunta es ¿para qué? si cuando estaba todo muy bien tal vez dejamos mucho que desear ahora le dices a Dios quiero regresar a estar bien la pregunta es ok pero ¿qué vas a hacer? cuando un maestro tiene un alumno muy revoltoso voy a regresar al sistema educativo de antaño no como lo de hoy ¿cuál era el sistema de antaño? un alumno revoltoso ¿qué hacían con él? te sales ahorita de la clase y te dejaban ahí tal vez le hablaban hasta siempre hasta que pasara el director o alguien y se diera cuenta que hay un alumno ahí un objeto no identificado y entraba a la clase y preguntaba oiga maestra maestro ¿qué hace este niño afuera? y entonces la maestra contestaba el maestro es que no me deja dar la clase y entonces le decían al niño pídele perdón al maestro a la maestra y comprometete a no volverlo a hacer a estar bien y entonces te dejaban pasar ¿si? o sea tuviste un regaño tuviste un lapso de aislamiento valga el comentario y al final te dejaban regresar pero si tenías un compromiso de hacer mejor las cosas nosotros ahorita estamos en ese proceso Dios algo quiere de nosotros está obvio el mundo entero la humanidad entera está sufriendo algo quiere Dios le estamos pidiendo todos los días quiero regresar a la normalidad pregunta a Dios en el aire está la pregunta ¿qué vas a hacer cuando regreses a la normalidad? ¿tenemos ya algún plan? ¿sabemos qué es lo que deseamos? ¿qué es lo que queremos? dice la Torah en Perashat Bereshit cuando Dios nos está relatando cómo fue toda la creación dice los árboles todavía no estaban sobre la tierra estaban en espera de salir había plantas que estaban en espera de salir ¿qué estaban esperando? todavía no había llovido todavía el ser humano no se encontraba ¿y qué pasa si el ser humano no se encontraba? no puede el ser humano trabajar la tierra ¿y qué pasa si sale todo esto y luego llega el hombre? ¿cuál es el problema? ¿por qué esperar a que llegue el ser humano? entonces dice Rashid el comentarista principal de la Torah ¿por qué Dios no hizo llover? porque no hay un hombre que venga a poder trabajar esa tierra y no va a valorar no va a saber conocer reconocer el favor de Dios de la bondad que significa la lluvia pero cuando venga el ser humano y sepa que la lluvia es necesaria va a rezar y van a bajar las lluvias y van a crecer los árboles entonces ¿cómo entender este comentario de Rashid? Rashid está diciendo la presencia del ser humano es vital ¿por qué? porque si no hay una persona no hay un ser humano no reconoce la necesidad de las lluvias la bondad que significan las lluvias y no las pide pero cuando venga el ser humano las va a pedir y entonces van a bajar podemos aprender de ahí un concepto el concepto es el poder del rezo tal vez ¿no? que si tú no rezas puede ser que esté listo todo para venir pero no viene como estaban ya los árboles ya está todo listo para crecer pero no crece nada es una opción que es la más común la más famosa que se puede aprender de Rashid el Maharal el Maharal de Praga el creador del golem famoso él dice unas palabras un poquito distintas y podemos aprender algo muy interesante en Maquirbetobató ¿qué pasa si el hombre no está y no va a conocer la bondad que Dios le hizo? vamos a suponer que Dios hace llover sin que esté el hombre el hombre todavía no fue creado Dios hace llover y salen los árboles y el hombre llega y ya están ahí ¿cuál es el problema? dice él prohibido hacerle un favor a alguien que no reconoce ese favor prohibido ¿alguna vez se lo imaginaron? ¿por qué? ¿como meterle el pie o qué? prohibido ¿por qué? porque ser malagradecido es lo peor que hay y tú estás dándole a alguien que no reconoce tu favor lo estás haciendo peor ser humano todos los días entonces de estas palabras podemos derivar en todo lo que estamos hablando ahorita ¿en qué? Dios quiere darnos sí Dios nos quiere dar la prueba de que nos quiere dar es que nos ha dado siempre ¿cierto? toda la vida Dios nos ha dado siempre hemos gozado Baruj Hashem de cosas muy buenas de que Dios quiere darnos quiere darnos pero quizá estábamos en un estado un poquito de apatía hacia él donde ya no le agradecemos nada porque si no tengo la tecnología que acaba de salir entonces lo que tengo ya no sirve si no tengo la casa de descanso en tal lugar entonces mi vida no tiene sentido si no llegué a tener el negocio X entonces mi vida tampoco es tan positiva dicen que ¿por qué Dios creó al hombre con dos riñones? ¿cuántos se necesitan para estar vivo? uno para él creó dos uno para vivir y el otro para canjearlo por un iPhone nuevo ¿no? 11 plus un iPhone 11 plus no pero realmente hay gente que llega a pensar esto hay gente que llega a pensar que el objetivo de la vida es tener el mejor iPhone con cuatro cámaras o no sé cuántas tenga ya pero no es así Dios nos dio toda la vida muchas cosas bonitas pero dejamos de valorar dejamos de sentirnos privilegiados privilegios tan comunes pero que siguen siendo privilegios yo me acuerdo una historia que está en un libro que se llama Al Tishlah Yadejá El Anar no estires no envíes tu mano sobre el joven la historia del Rabi Israel Meir Lau también está en inglés y en español él relata cuando fue a Cuba y se entrevistó con Fidel Castro y el jajam que en ese entonces era el Rab Rashid él fue sobreviviente del holocausto y tuvo una plática muy interesante con Fidel Castro le dijo que por favor le permitiera importar matzot llevar matzot a Cuba porque ya se acercaba la fiesta de Pesaj no tenían matzot y Baruj Hashem lo logró ah que llevar matzot fue un logro impresionante y luego le dijo y nos permites también traerles carne y a ese pedido Fidel Castro le dijo como que quieres que maten a los judíos de aquí si ven a los judíos de aquí que tienen carne y tienen privilegios más allá de lo que tiene la gente normal que está todo racionado van a ver este barminan ataques antisemitas entonces para proteger a tus judíos no les puedo permitir que les traigan cosas en abundancia tú lees esas historias y que dices que vida no lo crees a poco para conseguir una matzah a poco para conseguir carne tenías que intervenir con Fidel Castro y que venga el Rab Rashid Israel a pedirle por favor y así muchas historias que hemos leído que nunca las pudimos tal vez asimilar realmente nos imaginábamos cosas pero hoy las podemos entender cuando de repente pierdes el derecho de salir a la calle y pierdes el derecho de comprar cosas hoy fui al súper por ejemplo no salgan a la calle tuve que salir mi esposa le urgían unas cosas entonces de repente me pidió mi esposa trae cuatro bolsas de arroz y en la caja me dijo no solamente le puedo dar tres no le puedo vender más estamos racionando para que alcance para todos ¿cómo te sientes? o sea eso en la vida nos pasó tú llegabas al carrito y metías todo y no te importaban las cantidades mientras pudieras pagar metías todo y veías a gente feliz paseando por aquí por allá ahorita vas al súper y dices a ver espérame tantito ¿qué está pasando? entonces te acuerdas de cómo vivías hace una semana semana y media dos tres donde podías poner un container de arroz y nadie te regañaba nadie te decía nada queremos tranquilidad hay que valorar la tranquilidad que tenemos si queremos que Dios nos haga favores tenemos que valorar todo lo que Dios nos da si no valoramos los favores no pueden tener acceso a nuestras vidas es lo que dice Rashi y lo que dice también el Maharal Mipral sin embargo hay un punto también a tomar en cuenta que es primordial el optimismo en estos tiempos hay que tener optimismo hay que estar con una buena actitud hay que tener fe porque realmente como hemos estado explicando todo puede aprovecharse para objetivos positivos estaba leyendo una historia hace algún tiempo la quiero mencionar el día de hoy sobre el rab Shlomo Hoffman salieron los libros de este jajam cuando apenas falleció él fue muy cercano a muchos grandes jajamim que se aconsejaban con él él no era famoso a él prácticamente no lo conocía nadie más que contadas personas pero después de que se conoció su historia muchos de los grandes personajes muy reconocidos se aconsejaban con él y él cuenta la historia cuando fue a visitar por última vez a Rabshah Rabshah que vivió más de 100 años y fue el líder del judaísmo ortodoxo lituano ashkenazí que estaba como director en la ciudad de pornovich muy famoso también los últimos años de su vida los pasó prácticamente Rabshah sin salir a la calle ya estaba muy enfermo no recibía casi visitas ya era imposible verlo solamente sus familiares muy cercanos entraban con él y personas como esta que tenían una amistad muy muy sólida entonces cuenta el Rabshah cuando fui a visitar por última vez a Rabshah me sorprendí de algo ¿de qué me sorprendí? dice él de su optimismo y alegría ¿por qué se sorprendió? porque el jaján pasaba casi casi la mayor parte del tiempo sedal Rabshah casi todo el tiempo estaba dormido y el poquito que tiempo que sí estaba ya no podía comer ya no ya no funcionaba prácticamente su cuerpo su mente estaba ahí pues su cuerpo ya no funcionaba y era solamente poco tiempo entonces el Rabhoffman se acercó con el Rabshah y le dijo Jaján ¿me reconoce? para ver si todavía está lúcido ¿Jaján me reconoce? y le dijo sí, claro y le preguntó por cortesía ¿y Jaján cómo está? a veces da pena ¿no? entra uno con un enfermo y le quieres decir hola pero ya sabes cómo está pero no puedes no decir nada y como que le dices cómo te sientes aunque ya sabes que se siente pésimo pero uno por incomodidad o para tratar de abrir un poquito de conversación le dijo ¿y cómo está usted Jaján? le dijo Metsuyán no le dijo bien no le dijo ahí voy le dijo estoy excelente de maravilla entonces el Rabhoffman no se cayó la boca y dijo a ver Jaján ¿qué está excelente? ¿qué está de maravilla? si usted realmente ya no puede funcionar ya no puede hacer nada de lo que hacía antes y el Rabshah le respondió le dijo mira Rabi Shalomó ¿cuánto me queda de vida? tú estás aquí en mis últimos momentos así le dijo Rabshah ¿cuánto me queda de vida? Maximum así le dijo máximo media hora me queda de vida ¿cierto? es muchísimo le dijo Rabshah es muchísimo dice ¿cómo? ¿cómo será muchísimo? dice sí porque esta media hora ¿sabes en qué estoy pensando? le dijo ¿en qué? en que tengo que estar feliz porque ¿cuántos sufrimientos puede uno tener en media hora? ¿qué tanto puedes sufrir en media hora? nada ¿por qué? porque en lo que uno empieza el sufrimiento ya acabó y ya se fue entonces decía Rabshah a mí los sufrimientos ya no me afectan de manera negativa porque yo siempre estoy pensando igual ya me tenía yo que ir ¿qué tanto voy a sufrir? igual ya estamos en el último tramo y estando en el último tramo pues ¿qué tanto te podría afectar? si a ti te dicen que en 200 años ya no va a haber agua ¿te quita el sueño? no no porque no vas a estar y dices ya a mí qué más me da que se los arreglen los que estén Rabshah así pensaba para estar optimista decía ya estoy terminando ¿qué más puede pasar? por más que algo pase ya no me afecta de manera negativa olvídense del concepto si están de acuerdo si no si está fatalista si no yo quiero solamente esa parte sensible de la historia donde el jajam mencionaba optimista estoy optimista estoy excelente no pasa nada a pesar de que no tenía de qué estar así trató de agarrarse de algo y es lo que nosotros tendríamos que hacer la Gemara nos cuenta lo mencionamos el día de ayer pero vamos a ampliar un poquito la historia sobre la visión Bar Yojai cuando estaba encerrado en la cueva con su hijo 12 años cuenta la Gemara que después de todo ese tiempo ellos tuvieron permiso de salir de la cueva cuando salieron de la cueva se encontraban en un nivel espiritual muy alto y creían que todo el mundo tenía que estar al igual que ellos en un nivel espiritual elevado veían a la gente que trabajaba que iba al campo que regresaban y ellos criticaron y dijeron ¿cómo es posible que esa gente se dedique al mundo físico al mundo material en vez de a lo espiritual? y empezaron a dañar a esa gente hasta que recibieron una orden de Dios regresense a la cueva yo no los saqué para que destruyeran mi mundo estuvieron otro año ahí y al final salieron al salir vieron a un hombre que tenía dos ramas de Adasim para Shabbat le preguntaron ¿para qué tienes dos? y dijo mira una porque la Torah dice recordarás el día de Shabbat la otra dice cuidarás el día de Shabbat voy a honrar al día de Shabbat y a recordarlo una das y otra das entonces dijo Rabi Shion a su hijo mira hijo como aman las mitzvot los yehudín aunque si trabajan y todo pero aman las mitzvot cambiaron su forma de pensar de manera radical la continuación es la importante para nosotros ahorita el suegro de Rabi Shion a su hijo era Rabi Pinhaz Benyair Rabi Pinhaz Benyair escuchó que su yerno estaba libre lo fue a visitar y juntos fueron al vapor se usaba antes los baños públicos ir todos al vapor y vio que su cuerpo de Rabi Shion Bario Jai estaba lleno de llagas y heridas por tanto tiempo que había pasado comiendo puro algarrobo y agua y en la arena y entonces empezó a llorar el suegro como puede ser que estás así mira que que mal estado tienes entonces llegó un punto donde dijo Rabi Pinhaz pobre de mi que te vi en este estado se volteó Rabi Shion Bario Jai su yerno y le dijo no te lamentes al revés bienaventurado dichoso eres que me estás viendo así como estoy le dijo porque porque si no hubiera yo vivido lo que viví no estaría hoy como estoy que está contestando obviamente si no hubieras estado ahí pues no estarías como estás estás horrible estás flaquito estás con llagas estás con heridas no dice Rabi Shion Mario Jai hay otro punto cuál es el otro punto escuchen bien esto cuando yerno y suegro estudiaban Torah juntos antes del episodio de la cueva Rabi Shion Mario Jai le hacía una pregunta a su suegro y su suegro le daba 12 respuestas que si quien era más picudo el suegro Rabi Shion cuando salió de la cueva Rabi Shion le hacía una pregunta a Rabi Shion Mario Jai ya cambió el asunto y Rabi Shion Mario Jai le decía 24 respuestas increíble o no increíble como cambió todo de yo pregunto ahora tú me preguntas de tú me contestas 12 yo te contesto 24 ahora entonces Rabi Shion Mario Jai estaba feliz al grado de decir Baru Hashem que lo viví esto hoy no lo podemos decir hoy no podemos decir Baru Hashem lo que estamos viviendo no tenemos ese nivel lo tendríamos quizá que decir no tenemos ese nivel pero algún día vamos a ver que lo que estamos viviendo sirvió para muchas cosas lo fortaleció dice el Talmud en Masejet Samedrin hay un pasuk en Mishle que dice que significa es mentira la gracia aparentemente una persona agraciada es algo positivo es algo bueno es un punto a favor dice el Rey Shalomó Sheker no es cierto mentira todo la belleza aparentemente es algo muy bueno dice el Rey Shalomó Hebel todo es vano todo lo que vale la pena es una sola cosa Isha cuál es la generación que alabaríamos más en el pueblo judío a lo largo de la historia en el pueblo de Israel han habido muchísimas generaciones cuál fue la mejor entonces dice el Talmud aparentemente Doroshe el Moshe de Yehoshua la mejor generación fue la de Moshe Rabbenu y Yehoshua Binu porque porque estudiaron Torah y cumplieron Mitzvot y estaban 40 años en el desierto de estudios intensivos sin distracción alguna y luego entraron a Eretz Israel tuvieron prácticamente todos los milagros grandes que conocemos los vivieron ellos y dice aquí si tú crees que es la generación digna de alabanza Shekerahen es mentira todo eso que ves que aparentemente estaba muy bonito mentira todo otra generación que tal vez se nos ocurriría la generación de Hezquiao el Rey Hezquiao descendiente del Rey David fue un rey que logró que la Torah se propague prácticamente entre todo individuo del pueblo judío hombres mujeres niños niñas todo el mundo estudia la Torah será esa la generación dice el Talmud Hebel Ayofi todo eso que parece ser muy bello todo es vano tampoco esa generación es la buena y Shairat Hashem quien representa a la gran mujer digna de alabanza cual es la generación elegida la ganadora Doroshe Rabi Yehuda Barrabi Eli la generación de Rabi Yehuda y todos nos quedamos así ¿no? ¿quiénes eran ellos? o ¿qué hacían de especial? o ¿qué tenían para que los consideren más que la de Hezquiao que es más famosa y más que la de Moshe Rabenu y Joshua que es la más famosa de todas entonces dice el Talmud ¿sabes por qué? esa es la generación la mejor de todas porque tenían mucha pobreza pero aún así se reunían grupos de seis en seis a cubrirse con una sola cobija a estudiar Torah una sola cobija tenían para seis personas vivieron una situación horrible la generación de Moshe Rabenu no se preocupaban de qué iban a comer les caía pan del cielo y el manantial de Miriam nos acompañaba a todos lados cuando pidieron carne de repente empezaron a llover aves para que comieran esta generación es totalmente lo contrario no hay un rey como Hezquiao que se preocupara por todos tampoco tiene que ver con esa generación era una generación que vivió muchísimos problemas pero aún así se dedicaron a servir a Dios Padrísim ¿cuál es el concepto que aprendemos aquí? muy bonito la verdad que entre más dificultad más esfuerzo hay que invertir pero entre más esfuerzo hay que invertir la recompensa también es más grande y el nivel que obtienes también es mayor pero hay una pregunta técnica una pregunta lógica ¿cómo alcanza una cobija para seis personas? yo no sé si están viendo esto gente casada pero a veces para dos no alcanza una cobija hay pleitos al otro día me quitaste la cobija no me la quitaste tú la tiraste no me jalabas no ahora imagínense seis personas con una cobija ¿cómo puede ser? olvídense del concepto y de lo que aprendemos ¿cómo existe esta realidad? de seis personas con una sola cobija y se tapaban y estudiaban entonces Rav Haan Shemuel Evitz dice en realidad es imposible que seis personas se tapen con una sola cobija pero se amaban tanto que cada uno le daba al otro y el otro decía no no ten tú no bueno ten tú y al final todos acababan cierto tiempo cubiertos y estaban tranquilos y estaban contentos por eso esta es la gran generación no solamente por la pobreza la adversidad y lo que ellos lograron superarse es por otro punto muy importante a pesar de que solamente había una cobija no decía cada uno de estos para mí hoy vas al súper y ves un rollo de papel de baño y se lo harían dan diez personas a saber quién se lo va a llevar aunque no sirve para el coronavirus la gente va a tener de aquí a diez años más en su casa papel de baño increíble es la actitud y lógica de la gente cuando se ve amenazada quiere buscar algo que se sienta ya estoy protegido puedo quedarme en mi casa no es real pero la gente en épocas de adversidad tiende a ser un poco más egoísta a decir todo para mí todo para mí todo para mí y esta gente de la generación de rabí y Uda era al revés sabes que hay una sola cobija pero somos seis póntela tú y el otro decía no, no mejor tú y por eso esta es la gran generación hoy en día estamos viviendo un tiempo de adversidad estamos viviendo dificultades situaciones muy complejas pero dos cosas que tenemos que hacer no rendirnos estar optimistas estar alegres cumplir con Dios y también ver por los demás pero como dije antes al principio y esa es la parte más importante tenemos que valorar lo que Hashem nos da tenemos que valorar lo que tenemos lo que teníamos y lo que primer Dios vamos a volver a tener cuando tú le demuestras a Dios que estás agradecido a Dios le dan ganas de darte otra vez si tú le llevas una flor a tu esposa y te recibe con una sonrisa y te abraza y te dice eres lo máximo como me la trajiste la verdad me cambiaste el día me alegraste te vas a ser el cliente preferido de la florería todos los días vas a pasar por una pero si tú llegas con una flor y se te queda viendo y te dice que no había ramos o qué una flor me trajiste que quieres que le haga ponla ahí en un jarrón entonces vas a al otro día pasar por la florería y vas a decir nunca más no entro nunca más a comprar esto ¿qué es lo que pasa con nosotros y Dios? lo mismo Dios nos da nos da nos da nos da nos da y para nosotros como si nada no pues no es que como no tengo todavía 10 millones de dólares en la cuenta entonces la verdad no estoy pleno ok una frustración por decir así para Dios te quiso dar te quiso alegrar no valoraste nada te da otra cosa otra cosa otra cosa nadie valora nada pues tal vez llegó el punto donde Dios dijo vamos a hacer una pausa vamos a quitarle a la gente lo normal no barmina lo anormal lo normal que la gente empiece otra vez a ansiar a valorar a querer y entonces abro las puertas otra vez y les doy a todos y quizá a eso se refirió el tour un libro base de al-hajá que fue anterior al shulhanaruj al código de leyes universal dice David Amelech Tiken Mea Berajot estableció que se digan a diario cien bendiciones ¿por qué lo estableció? cuenta aquí porque Ayumetim Mea Nefashot en Israel morían barmina a diario cien jóvenes judíos morían y lo ayudo no sabían por qué se morían hasta que David Amelech investigó comprendió Berrú Ahacodesh obviamente con su espíritu divino no es algo que se pueda ver a simple vista Betiquén Laemle Israel Mea Berajot y estableció a partir de hoy hombres y mujeres todos están obligados a decir mínimo cien bendiciones por día cuentan las del rezo las de Birkot Ashaha de la mañana las de la comida etcétera etcétera ¿qué tiene que ver esto? con lo que estaba sucediendo entonces quizá lo podemos conectar con la misma línea que hemos llevado hasta ahorita Dios dice mira he estado con ustedes siempre pero se desentienden parece que no estoy llega David Amelech y dice ¿sabes qué Dios? te vamos a demostrar que sí sabemos que estás con nosotros ¿cómo te lo vamos a demostrar? cien Berajot ¿qué es una Berajá? un gracias una Berajá es un gracias tienes un vaso de agua gracias Dios una manzana gracias Dios te pones tus zapatos y las Berajot de la mañana gracias Dios fuiste al baño gracias Dios entonces dice Hashem ah mira si me reconocen si me agradecen vuelvo a darles quizá de esa manera podemos contrarrestar lo que estamos viviendo hoy empezar a darle las gracias a Dios por cada cosa que vivimos gracias Baruj Hashem que en México tenemos Batekenesiot tenemos lugares de estudio tenemos Minyanin tenemos Superkosher tenemos aquí tenemos allá y olvídense del judaísmo tenemos libertades como seres humanos tenemos leyes que nos dan derecho a muchas cosas tú lees la historia de los judíos en Alemania antes de la Shoah antes de la Shoah y te vuelves loco cuando les empezaron a quitar el derecho a tener negocios propios el derecho a tener un puesto de un funcionario público del gobierno y así hasta que después ya vino lo que ya sabemos que pasó pero lo que nosotros hemos vivido hasta hoy han sido privilegios no valorados entonces un mensaje muy importante para ahorita es le vamos a pedir a Dios que esta epidemia se termine que el Besat Hashem todo esté bien y podamos volver a la normalidad para ahora sí valorarla y ahora sí agradecer cada que uno salga a la calle y sea libre pueda toser con total libertad sin que nadie lo vea feo para decir gracias Dios y entonces podemos decir no hay que decir nunca cosas así pero habrá valido la pena en cierto aspecto lo que estamos viviendo porque habrá dado un enfoque nuevo de vida a todos nosotros que Hashem nos proteja y que tengamos siempre vida, salud y fuerza y